No vayas a creer lo que te cuentan del mundo, ni siquiera esto que estoy contando, ya te dije que el mundo es incontable. Lo dijo Mario Benedetti y yo estoy de acuerdo, si la vida te regala una oportunidad, viaja, siéntelo, cómetelo, y más tarde, extrañalo. En fin, aquí va nuestra experiencia en Osaka, una ciudad con mayúsculas, armoniosa y al mismo tiempo vibrante. Gracias por ver el video. A Japón normalmente se llega volando, y Osaka tiene dos aeropuertos, Itami y Kansai. Solo el último funciona como aeropuerto internacional. Luego se puede llegar al centro en tren o autobús. Nosotros llegamos bastante tarde, así que la única opción a esa hora fue el autobús. Estamos en Japón. Este es tan, es tan lleno. Es tan lleno. Es tan lleno. Osaka literalmente significa la gran colina, sin embargo es bastante plana y está llena de bicicletas, eso sí, también de gente. Es la capital de la prefectura que lleva su nombre, con más de 2 millones y medio de habitantes, es el centro de la segunda área metropolitana más grande de Japón, que tiene ya más de 19 millones. Humeda es la zona en la que nos quedamos, está en la parte norte de la ciudad y es una de las zonas en las que se concentra una gran cantidad de los rascacielos de Osaka. Si uno solo tiene unos días para conocer esta ciudad, sobran opciones. La mejor forma de moverte por Osaka son tus piernas y para los recorridos más largos el metro. Si vas con un presupuesto, los taxis son prohibitivos. Subway. Vamos a ver tickets. Subway. Pero no queremos estas líneas, ¿sí? Es verdad que están en inglés. No entiendo. Finalmente obtenemos los tickets y finalmente entramos. Podría decirse que Amerikamura es la zona pop de Osaka, está llena de tiendas y restaurantes y es famosa entre los expatriados, quizás por el toque occidental que tiene. Está situada cerca del distrito comercial de Shinsaibashi y fue nuestra primera opción para buscar algo bueno para comer. Caminando encontramos este sitio que se llama Red Rock. Como vimos una fila afuera no lo pensamos mucho. Es parte de una franquicia. Pagas afuera en una máquina expendedora de tickets y luego entras y te sientas. No es particularmente barato, pero las porciones son generosas y no está nada mal para probar Kobe Beef. Luego, algo dulce. Otro viaje en metro. Y una noria gigante en el camino que nos avisa que ya llegamos al acuario. La verdad es que me encantan los acuarios, y Cayucan es sin duda uno de los más bonitos en los que he estado. Como muchos acuarios está ubicado cerca del mar, en la baía de Tempozán. Cuenta con 15 tanques diferentes y recrea hábitats de las distintas regiones del llamado Cinturón del Fuego del Océano Pacífico. El más grande tiene 5.400 toneladas de agua y alberga una gran cantidad de especies acuáticas, incluyendo tiburones ballenas. El tema principal del acuario se basa en la hipótesis Gaia del químico James Lovelock, según la cual la biosfera regula por sí misma las condiciones del planeta haciéndolas favorables para el sustento de la vida. El concepto principal detrás de esta hipótesis es que nuestro planeta y todos los seres que lo habitan están directamente relacionados los unos con los otros, formando todos ellos un solo organismo. El ejemplo está en el cinturón volcánico del Pacífico, y la relación directa que hay entre esta inmensa zona geográfica y la biodiversidad que existe en el área que comprende. Nuestro planeta y todos los seres que lo habitan formando todos ellos un solo organismo. Una idea bonita, ¿no? por lo menos a mí me lo parece. Música Música Gracias por ver el video. ¿Qué estás haciendo? ¡Estás chocando! ¡Estás chocando! Pues me acabo de encontrar a un español. ¿Cómo te llamas? Hola, Alfredo. Alfredo de Nogoroño. Alfredo lleva 10 años aquí en Japón. Mañones por todos lados. Mira, aquí en la calle está techada. Sí, es bonita. En 1615, Osaka aún se encontraba bajo el dominio de la dinastía Toyotomi, y ya era una de las principales ciudades mercantes y centros económicos de Japón. Yasui Doton, un empresario mercante de la época, empezó la construcción de un canal entre dos ramas del río Yokoburi para facilitar el comercio. Doton murió ese mismo año durante el llamado asedio de Osaka, pero el canal que inicialmente impulsó fue terminado, y a pesar de haber luchado en el bando contrario, el canal fue nombrado Dotonburi en su honor. A su vez, el Shogunato de Tokugawa designó Dotonburi como el distrito del entretenimiento de la ciudad. Una gran cantidad de locales de música y teatros tradicionales aún funcionaban en esta zona durante la primera mitad del siglo XX, pero fueron destruidos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día Dotonburi es una de las principales zonas turísticas de Osaka. Está ubicada dentro del distrito de Namba y la caracteriza en sus carteles luminosos, algunos de los cuales ya se han convertido en iconos de la ciudad. Es quizás la zona de entretenimiento por excelencia. Concentra una parte importante de la vida nocturna de Osaka y también algunos de los restaurantes más famosos. A Osaka se le conoce como la cocina del país, y sin duda le hace honor a su nombre. Uno de los platos más representativos de la comida callejera de Japón es originario de esta ciudad, el Takoyaki. Se trata de unas bolitas de huevo y harina mezcladas con trozos de pulpo, cebolla, jengibre y otras cosas ricas. Se cocinan en una plancha especial, moviéndolas constantemente para darles esa forma redonda, y se sirven decoradas con una salsa dulce, mayonesa, cebollino y ojuelas secas de bonito ahumado. Después de anotarnos en una lista y esperar hora y media, logramos entrar en Kaniduraku, con la idea de probar uno de los sitios emblemáticos de la ciudad. Su especialidad no es muy difícil de adivinar, el cangrejo. Sirve en menús de distintos tamaños y precios, y aunque ninguno es barato, la calidad y el servicio son razonables. Eso sí, se paga el nombre y la fama. ¿Lo recomendaría? No estoy seguro. No te lavaste los dientes. 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 Te lavaste por poquito porque estamos en el país de Nintendo. ¿Puedes volver a este? Sí. ¿Vamos a buscar este lugar con el gran pedazo de sushi? Sí. ¿Vamos a buscar este lugar? Sí. Este sitio lo encontró Yuli. Se llama Washington Hunting. Es el estereotipo del restaurante de sushi en el que al entrar te gritan para saludar y hay una barra enorme donde caben decenas de comensales. La calidad es increíble, pescado fresquísimo y unas piezas de sushi enormes que se derriten en la boca. No es demasiado caro y sin duda recomendable. Parece todo, ¿verdad? Sí. Acuarios urbanos. Después de comer el plan era ir al Castillo de Osaka, pero antes paramos en una de las muchas tiendas duty free que hay en la zona de Namba, con varios pisos llenos de todo tipo de cachivaches y chucherías. ¿Qué es mi piso? Es la carne. Es la carne. ¿Esto? Oh, la melón. No vimos ese. Choeburi. Choeburi. ¿Es más de carne. ¿Qué piensa de este? ¿Cómo es este diferente? Es más de carne. 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 Y es más de carne. ¿Qué es eso? Es sabor. Es sabor. Es sabor sabor. Sí, vamos a estar cuidadoso. Sí. Ay, qué bonito. El castillo de Osaka se empezó a construir en 1583 por Toyotomi Hideoshi, conocido como el segundo gran unificador de Japón. Hideoshi se inspiró en el castillo de Asuchi. En 1585 la torre fue terminada y se continuó su expansión hasta 1597, el mismo año en que Hideoshi murió, pasando el castillo a manos de su hijo Toyotomi Hideori. En 1614, durante el asedio de Osaka, por parte de Tukugawa Leiyasu, Hideori se refugió y lideró la resistencia dentro de las murallas del castillo, hasta que en verano de 1615 el castillo finalmente fue tomado por Tukugawa y el clan de los Toyotomi desapareció. Durante el siglo XVIII, bajo el régimen del emperador Meiji, el castillo fue integrado en el arsenal del ejército, y más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una de las armerías militares más grandes, llegando a emplear a más de 60.000 personas. Los bombardeos cuyo blanco era el arsenal destruyeron el 90% del mismo y mataron a 382 personas que allí trabajaban. En 1995, el gobierno de Osaka aprobó otro plan de reconstrucción que terminó en el 97, con una reproducción del castillo original de la era Edo. En su interior hoy funciona un museo, adentro del museo no me dejaron filmar, pero en la parte de arriba se encuentra un mirador con una de las mejores vistas de la ciudad. En Japón y Corea son famosos los cafés de animales, en donde animales como nosotros podemos pasar el rato con otras especies por el precio de una bebida. Hay quien dirá que es una crueldad tener a un búho fuera de su hábitat natural, pero nosotros no pudimos resistir la tentación de mirarlos de cerca, en este café llamado Delokiao. Para la cena nos salimos un poco de la zona más turística, a probar un sitio que nos recomendaron. El nombre impronunciable sale en la pantalla. Comimos un menudo a varios cortes distintos, desde lengua a lomito, y dirán que es caro para un sitio en el que te tienes que cocinar tú la comida. La verdad es que estaba buenísimo. El día que nos íbamos amaneció lloviendo, así que decidimos meternos debajo de la tierra. Y es que toda el área de humedad que rodea la estación de Osaka es una ciudad subterránea gigantesca, con varios centros comerciales interconectados y kilómetros de pasillos llenos de tiendas y restaurantes. Justo lo que necesitábamos para encontrar algo que comer y pasar el rato antes de ir al aeropuerto. Después de perdernos un rato, y con ganas de volver a comer sushi, encontramos un restaurante de una cadena que se llama Daiki Suisan. El local tiene el típico tren de sushi de alta rotación. He estado antes en restaurantes de este tipo, en donde te cobran por el color del plato, pero la verdad que ninguno con la variedad y calidad de este. Como es de esperar, el restaurante tiene autoservicio de salsa de soya y wasabi, pero lo que no sabíamos es que también de agua caliente y de té verde. Como no nos leímos las instrucciones que ponen en el menú, pensamos que el té verde era wasabi en polvo, y se lo echamos a la salsa de soya. Después entendimos por qué la gente nos veía raro. Echándole té verde a la salsa de soya. Después de comer subimos a la parte de arriba de la estación de Osaka, un edificio con ese aire majestuoso de las grandes infraestructuras modernas. Combina espacios abiertos y, en mi opinión, buen gusto. En la parte de arriba tiene una zona comercial, donde hicimos una última parada antes de irnos en una de las tiendas preferidas de Yuli. Entonces, hay un Muji en la estación. No sé, creo. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz, pero esto es algo más. Me gusta la arquitectura. ¿Qué es lo que se llama? ¿Quieres? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Mililitros? ¿30 mililitros? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Hay muchas reglas. Hay muchas reglas. Hay muchas reglas. Pero aquí tienes que aprender cómo saludar la gente, cómo recibir un cheque o un recibo o dar dinero. Yo creo que hay muchas reglas. Y no sabemos las reglas. Somos unos idiotas de extranjeros, ¿no? Pero... ¿Y esas reglas no existen en otros sitios? No sé si en Corea existe. En Corea sí existe. Pero yo creo que, como somos extranjeros, no están en casa. Sí, yo creo que... Pero bueno, los extranjeros aquí. Yo creo que piensan que los extranjeros deberían saber sus reglas para venir aquí y funcionar aquí, ¿no? Aquí no. ¿Quién te ha dado toda esa información? Durante los años, no? Durante los años, ¿cuántos años llevas aquí? Bueno. Yo llevo años aquí. ¿No lo sabes? ¿De dónde sacaste esa información? Yo creo que cuando Angela vino aquí para vivir, estaba aprendiendo. Pero entraron unos programas para enseñar inglés. Tienes que mostrar que tienes un conocimiento del país, de la historia, de las normas, del idioma, ¿no? Ellos quieren que ellas sepan toda esta información cuando vengas. ¿Sí? Tienes que estudiar antes de venir para que te den la visa. Sí, no, para que te den la visa, para que te dejen entrar en el programa para enseñar, para el trabajo. Es como, si quieres venir aquí, deberías saber cómo funciona la sociedad. No sé mucho de la idiosincrasia de los japoneses. Sé que no es lo mismo ir de turista a algún sitio que vivir en él para entender su realidad. Pero de momento Japón no decepciona. Se nota esa veneración que aquí tienen a la eficiencia, a la belleza y al orden. El hecho de que lo hagan funcionar con tanta gente es una de las cosas que más me asombra. Es sin duda un sitio increíble. Satisface a los más exigentes y realiza a los más soñadores. En particular Osaka rompe con el esquema de que los japoneses son gente fría y sin demasiado sentido del humor. Es una lástima que no me haya llevado a la cámara uno de mis paseos nocturnos por esta ciudad, cuando nos perdimos en alguno de los callejones extraviados y nos metimos en algún bar, en el que a pesar de no encajar, fuimos recibidos con sonrisas e invitados a brindar. Quizás suene cliché, pero mi palabra que es cierto. Aunque como te dije al principio, no vayas a creer lo que te cuentan del mundo. Ni siquiera esto que estoy contando. käycardiáticos. ¿Quéulpado es la importancia entre otro mundo? Será que equivocáis ha dicho entonces? Creo que lo hayo que pueda llegar. Yo creo que lo tengo condicional con pisar , Exacto. меня crea mejorん de Delfاضias dar. Gracias.